¿Qué es el U16 en Brasil? En Hungría que no se dio por el hobby Es producto de este programa Nos va a llenar de mucho orgullo Tener un jugador hecho Nacido, producido En la República Dominicana Ustedes lo han visto En la categoría formativa Y por ahí vienen otras cosas más Porque por ahí viene David Young también Que es de nuestra formación Y muchos jugadores también ¿Has hablado con él? Sí, sí, sí Porque él es un hijo Prácticamente de la selección De la federación Además hablo con el papá Que el papá realmente Es muy conversador Pero en verdad Este muchacho El techo de él Es muy alto Y cuando En los próximos años Cuando comience ya A descollar Todo lo que hemos sembrado Porque hay que saber Que en Baroceto tú siembra 10 años Coge un muchacho Los 15 Pero cuando tú no quieras venir a ver Tiene que ser 7, 8 años Ya Montero estuvo en la academia De la NBA en México Salto a España Y la Canaria Ahora está en la liga Fue en una liga privada Y realmente Él iba a ser Sin lugar a duda El mejor jugador Del Mundial U17 Que iba a ser en el 2020 Se suspendió Y en verdad Tengo que darle la gracias también A cada uno de ustedes Que realmente han apoyado Porque es un muchacho Salido de las entrañas De nuestro barrio De Dosa De Mauricio Valle Que ese muchacho Va a ser ejemplo De otros muchachos A tomar el camino del bien Saber que el baloncesto No es un simple deporte El baloncesto es Una herramienta De inclusión social Donde estos jóvenes Salen de los barrios A poder ser Trasteados A poder jugar En las mejores universidades De Estados Unidos Y también En las mejores ligas Del mundo El mismo tema Podría ser seleccionado Esta noche ¿Ya tú lo ves Como un posible jugador De la selección nacional Para esta tercera ventana Claro que sí Recuerda que él estuvo En Punta Cana Él estuvo en la selección Aquí en Punta Cana Recuerda que cuando filman Hay una serie de regulaciones Por igual ahora en junio No va a haber el NBA Porque está la regulación En septiembre Es la única Oportunidad Que tienen los NBA Del mundo De poder jugar Porque si está bajo un contrato No puede jugar En septiembre En agosto Y septiembre En la Americota La Americota Que va a ser Del 2 al 10 En el Recife En agosto ¿En agosto? ¿Qué se llama eso? Ahí lo podremos ver Eso es lo que yo me hiciera Ok ¿En qué lado? ¿En qué lado? ¿En qué lado? ¿En agosto? En agosto El 24 de agosto Jugamos aquí Preferible Va a ser con Venezuela Panamá En la segunda fase Sí Y lo que pasa es que hay que esperar Que esta ventana se defina Y el 29 de agosto Vamos a viajar a Sudamérica Vamos a jugar con Venezuela O vamos a jugar con Argentina Ya de ahí El 30 Viajamos a Recife 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 Que es una ciudad De Afroací Y ahí llegamos El 30 a Recife Para jugar lo que es La Americota Para jugar el campeón De América Clasificatorios Para los Juegos Panamericanos Ya que estamos En la selección En el clasificatorio ¿Por qué Pocas hay información En esta ocasión Que no se sabe Los muchachos No practicados En el centro Sí No han practicado Porque la liga profesional Está probando Tú te ponen a ver El equipo de Puerto Rico También No está practicando Porque tú no puedes Sacarle Y mira cómo está la liga El standing de la liga Y tú tienes razón Ha habido poca información Porque también hay un proceso De visado Es un proceso Tenemos dificultad Como un visado Que tenemos jugadores Importantes Que no tenemos El visado Para la 10 Yo tuve que llamar Ginebra Yo llamo al Toque de América Para ver si se resuelve Porque tenemos Dirigentes sin la visa Tenemos al Capitán Sin la visa Tenemos Ángel Delgado Sin la visa Tenemos al Gerberos Sin la visa El preparador físico Sin la visa Y Canadá A través de una aplicación Uno tiene respuesta Por eso he elevado Y le he hecho una carta A la Federación Internacional Para que eso se resuelva Antes de eso Tenemos un compromiso Con USA Basket Con un partido del 28 El equipo Solo el domingo Es un equipo No el equipo Porque hay algunos jugadores Que no tienen el visado De Canadá Por eso es que hemos invitado A Millón Tengo invitado también A Joel Soria Y a otros jugadores más Porque ahora mismo Tenemos esa cierta incertidumbre Congreso del usado También tenemos que ser causado Para Bahama Entonces en Bahama Hay una situación también Con la cancha ¿Entiendes? Lo que pasa es que son Informaciones Que lo manejamos Sí ¿Entiendes? Porque eso se está tratando de resolver Yo llamé al presidente Al ministro de Deportes De Bahama Mario Go Que era el presidente De la Federación Y con una buena relación De ese estado En un país Ya tú sabes Hay que sacar visas Para Bahama Visas para Bahama Los hoteles Los pasajes Y realmente Eso es lo que Eso es lo que ¿Cuál es la peña? Sí Cuyo se va Que el 28 En la facilidad Del Miami Arena El martes Sí, 28 A las 11 de la mañana ¿Y tú dónde estás? Bueno Ya por Santiago Va a salir Yo creo que está preguntado De Dala Manuel Luis López Pero Eloy Valga El vikingo El visolano Va De Vitorlita a Puerto Rico Vitorlita ha viajado De Puerto Rico A Miami ¿Entiendes? Y también está A Dolly Esos jugadores Pero yo Como me invito aquí Yo no quiero mencionar uno Porque soy muy respetuoso Para que Entiendas Hablamos un poco Entonces de la Selección 15 Que ganó medalla de plata Y su clasificación Activa De 2023 Bueno Es una satisfacción Muchas veces Uno quiere ganar Medalla de oro Uno muchas veces Quiere que estos muchachos Pero nosotros Tenemos que hacer La oportunidad A la A la A la A la Perdieron El equipo De Puerto Rico Ellos fueron al Contra Ustedes tengan una idea Como están los consulados Ellos fueron al consulado Americano A las 9 de la mañana Del día 17 Esperaron los pasaportes Sentados ahí Y cogieron el avión En la noche Se retrasó Y llegaron el 18 A las 2 de la mañana Juego con México A las 5 de la tarde Y ganaron Ustedes saben Tú vas con su lado Y te pones la cita Para el 24 El 2025 Ahora los muchachos Femeninos También se van mañana Al centro baque femenino Tenemos también La selección de mayores Femeninas También Que va a Valle del Parque Y tenemos también Las categorías De 3 para 3 Una va a los caribeños Y otra va a Valle del Parque Nosotros en el mes de julio Estamos sacando 8 delegaciones internacionales 8 en el mes de julio De un hecho sin precedentes Ya ustedes saben Que hay que sacar Un visado Un visado de carne De barra Bueno Porque tú sabes Que va a llegar un par A través del Comité Olímpico El pasaje El ministro también nos ha ayudado Y también cierto patrocinador De la Torre Celsi Pero es mucho trabajo Es mucho trabajo Pero yo entiendo Que nosotros como dirigentes Tenemos que darle la oportunidad A los talentos jóvenes Que puedan participar Dominicana no participaba En ningún evento Particular formativo Ahora estamos participando Hemos clasificado A 5 mundiales Particular formativo Ahora vamos El equipo Sale el domingo Al mundial 17 A Málaga Donde Vamos a jugar un partido De fogueo El 28 Con la Federación de España Y ahí mismo comienza Lo que es el mundial Lo que dice Ahí le dije a todos A los talentos jóvenes Más Esos Más 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 Llega